Este sector en el que estamos ubicados es el sector de las fábricas detrás de Menga, aquí hay una colonia de gatos alrededor de 22, hay tres bebés y los otros son adultos. En estos momentos pues estamos tratando de elaborar un plan de contingencia para la alimentación de aves, gatos, perros y caballos dentro y en las laderas de la ciudad. Desde las 16 fundaciones pues también estamos unidos en conjunto con el Animalton que también los compañeros están regados por zonas recogiendo donaciones y esas donaciones se están llevando a sobre todo a los puntos donde están animales que no tienen digamos una persona ahí de tiempo completo que son los animales que que los llamamos en situación de calle. Hay varias maneras en las que pueden donar, una es en dinero a las cuentas bancarias de las fundaciones, la otra forma es que nos llamen al 316 496 8888 para poder ir a recoger donaciones y la otra manera es que a partir de mañana en los supermercados de cadena va a haber unas góndolas donde la gente va a poder hacer donaciones tanto para humanos como para los animales. También hacemos un llamado muy especial a donar a los caballos. Hay muchos caballos que han sido rescatados del suplicio que vivían en las calles jalando carretillas y los caballos son los animales que más comen y que por lo tanto pues también es importante que nos acordemos de ellos a la hora de donar.